Juan Carlos Ortega fue encontrado en estado salvaje. En un centro especial modificaron su aspecto, su peinado, su forma de vestir. Nuestras normas le resultaban extrañas. Pronto se interesó por el arte. Y el mundo quiso conocerlo. Juan Carlos Ortega aprendió rápido. Ahora viene a Nueva York a hacer televisión. La noche americana. Muy pronto estreno en 4.